nosotros como lo hemos anunciado, el doctor Oscar Félix González. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Para mí hoy ha sido un día de júbilo, de alegría, porque la verdad que la inauguración de este tramo, que a mí me gustaría traducirlo al Dolorense, a todo esto, porque la ruta, la número 34, la C46, la gente no sabe de qué estamos hablando. Yo lo voy a hacer fácil y en criollo. Cuando nosotros vamos a Córdoba en auto, después de pasar el parador de Copina, lo que es actualmente el parador de Copina, sobre la ruta Córdoba, vos llegás a una sotonda donde tenías dos opciones. Sí. Una que era el camino por el observatorio Bosque Alegre, y otro que era tomar hacia Carlos Paz, pero pasando por Ichopcruz, por Mayuzugma, por Cuesta Blanca, por San Antonio, por, bueno. Estas dos opciones eran, son muy malas. Todos sabemos lo que pasa. Cuando uno toma el camino del observatorio, esas curvas, vos llegás ahí ya en el final del viaje y te terminan de matar. Ese camino a la gente, que la mayor parte de la gente le hace mal. Exacto. Si te enganchas un camión, te lleva puesto hasta que llegás a Falda del Carmen. Eso a veces te alarga el viaje de manera impensada. Y si optás por Carlos Paz, bueno, era cambiar charqui por charqui, porque también la ruta era absolutamente sinuosa, llena de curvas, contracurvas, y después tenías que atravesar... Claro, el centro de Carlos Paz. Pero, más allá del centro de Carlos Paz, tenías que atravesar cuatro o cinco pueblitos, como son, te repito, Hicho Cruz, Cuesta Blanca, Mayo Sumac, San Antonio, me falta uno de esos pueblitos de punida ahí pegados. Bueno, para resolver ese tema, ¿qué está faltando en el camino de las altas cumbres? Cuando vos llegás a esta rotonda que te da las dos opciones, una peor que otra, era poder seguir derecho y llegar rápidamente a la autopista o al camino de Falda del Carmen. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hemos inaugurado hoy? Hoy hemos inaugurado una salida directa desde la rotonda de Copina hasta un paraje que se llama Las Jarillas, que queda entre San Antonio y Carlos Paz. O sea, vos tomando este camino, tomando esta salida que hemos inaugurado hoy, vos llegás a la rotonda de Copina y podés tomar una vía rápida que sale directamente a la entrada de Carlos Paz, a donde, poco antes de que empiece la avenida Ramón J. Cárcano. Julio López, un periodista del equipo de ustedes, nos acompañó y esta mañana medimos el tiempo. Desde la rotonda de Copina hasta la desembocadura, ahí a la entrada de Carlos Paz, en una van, con mucha gente a bordo, pusimos siete minutos exactos. Lo cuento para... ¿A qué velocidad, doctor? No, la normal, la permitida, digamos. A cien, a cien... Está bien. Digo, esto va a ser importante, doctor, es muy bueno, digamos, este tipo de inversiones, pero también será muy bueno decirle a la gente que hay que tomar conciencia, ¿no? O sea, no porque las vías sean más accesibles, más rápidas, tengamos que abusarnos nosotros de la velocidad, ¿no? No, por supuesto, es que no, pero es que además de la seguridad vial que brinda esta ruta, es increíble, porque no tiene curvas. Claro. No hay ninguna curva donde vos no veas, tiene pequeños cambios de orientación de la ruta, pero vos siempre estás viendo del otro lado. Claro, sí, sí, sí. Y está hecha con la última tecnología vial, con pedaltes adecuados, con protecciones adecuadas, o sea que desde el punto de vista de la seguridad vial, esto es añadirle una seguridad impresionante al viaje. ¿Qué inversión ha tenido esto, doctor? Este tramo que hemos inaugurado esta mañana costó nada más y nada menos que 1.500 millones de pesos, ¿no? Son 13 kilómetros de autovía de montaña. ¿Con fondos propios del gobierno, doctor? Con fondos, no hay ni un mango que no haya sido puesto por los cordobeses a través del gobierno de la provincia de Córdoba. Pero quiero decir otra cosa que es muy importante, porque esto nos llena de comodidad a nosotros, porque hasta que esté el otro tramo, el que sale a falda del cañete, que eso sí es realmente la culminación y realmente la obra espectacular, que va a estar en octubre. Esto nos da a nosotros una gran comodidad, porque vos llegás a Copina y en cinco minutos estás a la entrada de Carlos Paz. Es cierto, vas a tener que atravesar Carlos Paz y entras a la autopista. De todo modo, acorta el tiempo de viaje, le da más seguridad, mucho más comodidad, evita un tramo tortuoso y mortificante de la suta. Pero tiene otra gran ventaja para los habitantes detrás de la sierra, que es la facilidad para el turismo. Vos imaginate que alguien que hoy está en Carlos Paz y que decide un día sábado, decir, bueno, voy el turista que está en Carlos Paz y me voy de un día para el otro, me voy dos días atrás de la sierra, o sea, en una hora y media va a estar en Mina Clavero, como mucho desde Carlos Paz, como mucho. Entonces, eso, además, esta ruta también permite, del camino que viene de San Clemente, que viene del Valle de Calamuchita, también va a permitir que haya una confluencia de los tres valles turísticos, Punilla, Calamuchita y Tras la Sierra. Alguien que está en Carlos Paz, te repito, en una van lleno de gente, hoy pusimos siete minutos desde la entrada de Carlos Paz hasta la rotonda de Copina. Y esto va a permitir que más gente venga de turismo a Tras la Sierra, que es lo que estamos buscando. El turismo se ha convertido, sin ninguna duda, en la mayor fuente de recursos para nuestra región. De hecho, el último fin de semana hablan del mejor fin de semana del verano. Espectacular, espectacular. Pero además el turismo tiene una particularidad, como todos los servicios, que no es solo el turismo. Todo lo que es un servicio es generador de gran cantidad de puestos de trabajo, porque las industrias hoy ocupan cada vez menos gente, porque la robotización, las máquinas, la tecnología hace que cada vez haga falta menos gente. También pasa lo mismo en la producción agropecuaria, donde la tecnología ha reemplazado las cuadrillas de gente que cosechaba, que sembraba, que desyullaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy eso no existe más. Los servicios, y muy especialmente el turismo, sigue siendo la principal creadora de mano de obra. Mirá el número que te voy a dar. Se calcula que en este momento, en la provincia de Córdoba, entre 150.000 y 160.000 personas tienen trabajo a través del turismo. Es una cifra impensada. Y bueno, lo que tenemos pendiente, que yo esta mañana le pedí al inspector jefe de Vialidad, al ingeniero Mangran, que nos acompañara, y tuve la suerte de que todos los periodistas detrás de la Cierza, que estaban presentes allí, pudimos visitar la obra del otro tramo, del que va a salir directamente a Falda del Cañete. Es muy difícil imaginarlo, Ariel. Si uno no ve lo que esa es, es un avario de los muchachos amigos tuyos y colegas tuyos, decían, che, esto que estamos viendo acá, porque nos metimos adentro de la obra, por un camino accesorio, nos metimos al tramo que va... Se ven que eran sorprendidos, decía Julio que es sorprendente realmente. Claro, ¿sabés qué? Te da la imagen, ¿viste esos programas de National Geographic, megaconstrucciones, donde vos ves máquinas inimaginables, haciendo, bueno, esto lo tenemos acá en este camino. Hay algo similar a lo que pasa en Lago San Roque, por ejemplo, que yo lo vi de esa arquita. No, pero en Lago San Roque, nada comparado con esto. Para que tengas una idea, la empresa que está construyendo el tramo que falta, Falda del Cañete, tuvo que traer una máquina de China, que se llama Lanzadera, que es... Porque el tramo que falta, esta Falda del Cañete, va casi todo el cruce de la Sierra Chica. Sí. Es un viaducto, es decir, es un camino que va en el aire, montado sobre pilares, sobre columnas, que tienen hasta 70 metros de altura. O sea, el camino va a quedar volado... Casi suspendido, así. Y el piso va a estar 70 metros para abajo. ¿Por qué el viaducto? Porque igual que en la zona del Camino del Cuadrado, ahí hay una falla geológica, que es la falla geológica de Punilla, y que hace que el suelo no resista el peso de los vehículos, de los camiones. Entonces, se hacen grandes fundaciones, se ponen columnas, y el camino va encima de eso. Bueno, pudimos ver eso. Para que se den una idea, hay una máquina que se llama Lanzadera, que es la única máquina en este momento que existe en Sudamérica que la empresa constructora, Chediac, la tuvo que traer de China. Es una máquina china. Mide 95 metros de largo. Imagínense una máquina autopropulsada que tiene seis patas y se mueve como un gusano sobre la sierra, que tiene casi una cuadra de largo. Una máquina que tiene, para colmo, pintada de rojo, así que la ve desde dos o tres kilómetros de distancia. La verdad, uno mira eso y, bueno, parece una obra de otro país. Y la tenemos en Córdoba, y dentro de Córdoba es una obra para traslacierse. El costo total de lo que se inauguró hoy, más el cruce a falda de Cañete, más los viaductos, más todo esto que yo les estoy contando, es de 5.500 millones de pesos. Y todavía, a pesar de esto y a pesar de los gasoductos troncales, a pesar de las otras obras viales, de las escuelas, de los hospitales que estamos haciendo, que les cuento, va a venir el gobernador a hacer una visita de obra al hospital muy prontito. Uno tiene que soportar por ahí gente que diga que el gobierno no hace nada para traslacierse. Yo no sé si se dice desde la estupidez, desde la mala fe, desde la ignorancia, cualquiera de las cosas es mala. Porque la verdad que esta es una obra para que traslacierse cambie su historia. Porque la integración definitiva de traslacierse a la provincia se va a lograr a través de esta obra. Le iba a decir, el santo brochero que ha sido un gran precursor y luchador por nuestros caminos, por nuestra topografía. Seguramente habrá formado parte de ese trabajo de fe, ¿no? No tenga duda. Brochero, todos conocen mucho de su obra religiosa, catequística, sí, el que era un gran catequizador. Pero hay que leer la historia de Brochero como hombre, como dirigente. Cuando iba y se reunía de una con el gobernador allá con el gobernador. Brochero tenía dos relaciones muy importantes, que era Juárez Selman. Juárez Selman, sí. Habían sido compañeros del colegio, Claro, y era Juárez Selman era cuñado del presidente Roca. Sí. Y además, después fue presidente de la República. Sí. Y gobernador de Córdoba, y también tenía una gran relación con Cárcano. El cura fue un tipo extraordinario. Pero no solamente, por ejemplo, muchos ignoran que el cura Brochero batalló por el ferrocarril que uniera Cruz del Eje con Villa Dolores de este lado de la sierra. Y estuvo ahí a punto de, yo creo que si la salud no le hubiera fallado, hubiera terminado convenciendo al presidente de la nación que hiciera esa obra fantástica. Cuenta el anecdotario que dice que iba por ahí, no quería abusar tampoco de la amistad y el compañerismo que tenía con Juárez Selman, iba él y le decía, mira, necesito esto, yo de acá iba y se le sentaba, yo de acá no me voy hasta que vos no me das una respuesta, no me va. Y es cierto. Y se la instaló. Y es cierto. Pero además, él tenía relación también con Marcos Juárez, Marcos Juárez, cuyo nombre lleva a la ciudad Marcos Juárez, era hermano de Juárez Selman. Claro. Si había un parentesco ahí de... Y era todo un grupo de poder y él tenía relación directa y la usaba muy bien. Bueno, esta obra, yo la verdad, yo le decía a los muchachos de prensa hoy que a veces uno cuando pasa por la cima de una obra no tiene idea de lo que hubo que hacer para que el camino... Mira, fuimos a visitar la base de una de las columnas que va a tener 70 metros de altura. O sea, el camino va a pasar 70 metros arriba. La base, solo en la base, lo que está en la tierra, digamos, después arriba de eso viene la columna. Solo la base tiene 30 toneladas de hierro. No hay forma de que se mueva. Y 40 metros o algo más de 40 metros cúbicos de hormigón. Es realmente... Vos mirá, son cosas increíbles. Y ves esa máquina de casi una cuadra de largo desplazándose como un gusano en la montaña. La verdad que fue una linda experiencia porque creo que es... lo dijo el gobernador Schiaretti hoy. Toda Córdoba tenía para contra la sierra una deuda que es terminar este camino. Y bueno, lo vamos a lograr. Ya hoy hicimos una gran parte y entre octubre y noviembre estamos inaugurando el tramo a falda del cañete que es realmente va a ser el broche de oro de todo esto y estoy convencido va a cambiar la historia detrás de la sierra. Nos va a dar grandes oportunidades no solo por el turismo sino porque tener una vía de comunicación de esas características permite erradicar inversiones que es uno de los problemas que tenemos. Nosotros estamos lejos estamos cerca pero estamos lejos por la sierra de Córdoba. Entonces entrar o salir de aquí desde o hacia Córdoba con camiones de gran porte es todo un tema encarece el transporte nos deja fuera de mercado. Y hablando de comunicación doctor disculpe justamente uno de los grandes problemas y de las cosas más fuertes que por ahí nos pasan a los trancerranos es atravesar las sierras con un enfermo por eso la enorme expectativa que está despertando este hospital de alta complejidad va a llegar todo lo que necesitan de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno el otro día estuvimos aquí en el piso con el doctor Juan Huez nos contaba todos los detalles de la obra y demás bueno esa complejidad va a ser a la par inmediata con el recurso humano también todo absolutamente todo está todo planificado la obra tuvo un atraso innegable porque esa obra yo lo he explicado varias veces ¿usted cree que la gente se agarra de ahí la oposición quienes hoy critican no lo sé yo lo que sí estoy seguro Ariel que hay gente que parece que en realidad en su intimidad quisieran que las obras no se hagan como si no fuera necesario el hospital como si no fueran dolorenses porque se trata de cosas para los dolorenses el año pasado la obra del hospital la provincia licitó dos hospitales nuevos de complejidad similar que incluía la licitación incluía el financiamiento externo la empresa que ganó la construcción de Villa Dolores y Río Tercero que es el otro debía traer el financiamiento y además la otra característica de la licitación es que el hospital era llave en mano le tenían que entregar la obra civil y toda la tecnología funcionando instalada bueno nadie ignora lo que pasó en la Argentina el año pasado cuando la macro devaluación la estampida financiera se interrumpió el flujo de fondos y los bancos que financiaban la obra del hospital levantaron el pie del acelerador hasta ver qué pasaba porque había muchas dudas en qué terminaba el despelote perdonando la palabra que se armó el año pasado y con esto del dólar que ha escapado a 43 pesos no, no ya no nos influye porque la plata felizmente el crédito ya está en la Argentina todo lo que se ha hecho en el hospital hasta hoy se ha hecho con recursos propios de la provincia no ha entrado un peso o sea que el gobierno debe recuperar eso que ha lo que invirtió pero la entrada del financiamiento le va a permitir ahora a partir de esta semana concretamente desde el lunes le va a permitir un impulso extraordinario a la obra y bueno y terminar de adquirir todo el equipamiento que está planificado o sea la plata ya está el crédito ya ha sido acordado ya ingresó a la Argentina el gobierno tomó tomó la digamos el dinero ya le pagó a la empresa o sea ahora viene un impulso extraordinario para la obra del hospital digamos que ahora no se para una vez que inicie no se para más no se para más y tampoco fue culpa nuestra es decir en la Argentina lamentablemente el gobierno nacional del año pasado se enfrentó con esta con esta crisis financiera que nos dejó a todos todavía sin poder terminar de acomodarnos ¿no? porque una devaluación del más del 100% la caída del consumo la economía es excesiva la pérdida de fuente de trabajo lo seguimos sintiendo y obviamente todo lo que era financiamiento los los agentes financieros no sólo que no traían recursos sino que los que tenían plata se la llevaron exactamente y bueno todo esto generó un descalabro felizmente Córdoba es una provincia fuerte económicamente saneada bien administrada con respaldo con reservas y con eso pudimos seguir la obra no con el ritmo que nosotros queríamos por razones totalmente ajenas al gobierno provincial pero felizmente esto ya está definitivamente resuelto y ustedes van a ver que en muy pocos días el impulso de la obra va a ser extraordinario ¿cree que finalmente antes de que termine el año o finales de este año podrá ser inaugurada la obra? sí, el pabellón de alta complejidad sí, estamos apostando a que se puede inaugurar antes del fin de año sí, sí, definitivamente bien porque ahí gran parte del equipamiento tecnológico ya está comprado faltan algunas cosas de incorporar pero gran parte de la tecnología ya está comprada doctor ¿el recurso perdón ¿el recurso humano? eso le iba a preguntar y bueno obviamente el recurso humano está contemplado que era lo que estaba ahí careciendo costaba por ahí traerlo nos decía el doctor Wess lo hablábamos el otro día que por ahí a veces la promoción turística que hay también está haciendo que se atraiga de alguna manera a las familias a que vengan y se radiquen aquí en Trasla Sierra ¿no? ¿y por qué no profesionales? obviamente armar un hospital de alta complejidad supone dotarlos de especialistas que tienen condiciones de dar los servicios de alta complejidad si no no tiene sentido y todo eso está contemplado forma parte del presupuesto previsto del Ministerio de Salud para la ampliación de servicios ¿no? porque imagínate por ejemplo el nuevo hospital va a tener un servicio de hemodinamia yo no sé si todos saben lo que es hemodinamia pero es este sistema que con un catete te ponen los estén en las arterias coronarias te solucionan un infarto si lo agarrás al poco tiempo en Villa Dolores no hay hemodinamistas ni en toda la región no hay hemodinamistas o sea hay que traer no solamente el médico hemodinamista sino que hay que traer los técnicos entrenados en hemodinamia los que manejan las imágenes en hemodinamia bueno vamos a tener neurocirugía no hay neurocirujanos vamos a traer tomografía computada bueno hay que incorporar personal idóneo para la tomografía es decir obviamente todo eso está contemplado y forma parte del programa de lo que va a ser el nuevo hospital doctor bueno que lindo uno se ve imaginando ¿no? porque digo es el sueño de todos y la necesidad no sé qué pasa que ya no hace falta imaginarse mucho no digo pero que las cosas están las obras viales están el gas natural está las obras de agua están las escuelas nuevas están en construcción y hablamos recién del camino doctor y uno quiere ir a Córdoba a pasear quiere ir a comprar no quiere ir por enfermedades ¿no? claro entonces esto realmente es un sueño por supuesto además si hay alguien que sabe lo que significa para una familia humilde tener que ir con una enferma Córdoba está sentado acá con ustedes primero por mis 20 años de médico de pueblo y de médico del hospital nadie me tiene que contar a mí al doctor González nadie le tiene que contar lo que significa para una familia humilde sin recursos tener un día de un momento para el otro por una urgencia una mamá partir para el hospital de niños me pasó me pasó bueno me pasó con mi hijo pero te pasó a vos que tenés una formación que tenés recursos que tenés apoyo familiar hay gente que no tiene nada y que un día le dicen se tienen que ir a Córdoba y te suben así de la ambulancia y que Dios te ayude y para esa gente es como si hoy a mí o a vos nos dijeran tienen que irse a Marte y te suben así de un cohete y te mandan a Marte a mi hijo por ejemplo no había incubadora para conectarlo compatible con la ambulancia claro bueno nadie lo trasladaron con bolsas con agua caliente como sistemas prehistóricos por eso te digo nadie nadie nos tiene que contar a mí personalmente después de 20 años de médico de pueblo y algo he trabajado como médico en esta ciudad creo que lo recuerdan por ahí y 6 años en el Ministerio de Salud yo sé lo que es para una familia tener que partir a Córdoba pero pero bueno eso van a ser muy pocas las cosas que no se van a poder resolver en Villa Dolores muy pocas y muy poco frecuente obviamente si se va a hacer trasplante cardíaco en Villa Dolores no porque a lo mejor cuántos trasplantes cardíacos pacientes de Dolores a lo mejor no hay uno en el año digo pero pero prácticamente todos los problemas se van a poder solucionar aquí y hablando de camino eso es la pregunta les voy a decir les voy a sugerir algo para que vean lo que es el progreso nosotros tenemos otro gran patrimonio turístico que son los túneles no hay en la Argentina qué belleza bueno qué belleza quién hubiera pensado 20 años atrás 15 años atrás que te ibas a poder ir por camino pavimentado a los túneles y entrar a los túneles por pavimento los invito que vayan vayan un fin de semana van a ver la cantidad de turistas que hay ya por la zona visitando los túneles dando vueltas hay un par de restaurantes dos o tres que no se dan a abasto el agente de las palmas que es el último pueblito antes de llegar a los túneles ya no 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 puede creer lo que le está pasando y no se olviden que ahí inmediatamente a la salida de los túneles está la estancia de pinas que la hemos expropiado y que va a ser parque nacional que ya es parque nacional ya la provincia puso la plata para la primera etapa ya tenemos la llave de la estancia de pinas de las primeras veinte mil hectáreas ¿no? ya son ya están en manos de la provincia tenemos la llave del candado imagínense lo que va a ser ustedes el día de mañana cuando terminemos toda la bajada de los túneles hasta Chancaní si podemos pavimentar de Chancaní a Villa Dolores cerrar este circuito turístico fantástico lo que va a significar y bueno la gente dice pero lo irán a hacer y ya la mayoría está hecho la gente espera mucho el camino de San Pedro al Chancaní claro pero ¿por qué optamos? porque teníamos dos formas de encarar a Chancaní desde acá o desde Taninga y yo sé que a lo mejor duele lo que va a decir pero pero la verdad que encararlo desde allá desde Taringa le generaba a la provincia una inyección de actividad económica y productiva porque vamos a llegar a Chancaní con el pavimento y lo vamos a cerrar al anillo porque yo creo que la gente nos va a seguir votando después de todas las cosas que hemos hecho pero pero está está previsto y como te digo el camino de los túneles alguien hubiera creído si le hubieran dicho hace 10 años che estos tipos van a pavimentar el camino de los túneles o que toda la provincia iba a tener gas natural o que toda la provincia que con Lara iba a tener gas natural que San Vicente iba a tener gas natural que los gasoductos troncales iban a llegar hasta el último pueblito de la provincia que la provincia iba a poner plata para que los municipios pudieran hacer las redes domiciliarias de gas que íbamos a venir acá y íbamos a llevar el gasoducto a piedra pintada para que llegara el gas a piedra pintada muy probablemente alguien hubiera dicho estos tipos están macaneando son promesas de campaña ha reunido las expectativas el tema del gasoducto cuánto esperamos también el gas hasta Mina Clavero por ejemplo está reuniendo las expectativas de desarrollo económico el gas natural la llegada para allá lo están aprovechando los empresarios digamos que ven ustedes en Mina Clavero recién ahora se están haciendo las redes domiciliarias el Quique Rebora está haciendo creo que 60 cuadras 40 paga 50 paga la provincia y él está duplicando la cantidad de vos sabés lo que va a ser para Villa de las Rosas que se ha convertido en un centro turístico formidable poder tener cabañas posadas calefaccionadas con gas natural para poder para que sean rentables ni menos porque si vos querés hoy tenés una cabaña y la querés calefaccionar en invierno te come el alquiler por el costo de la electricidad o el costo del gas en garrafa o el costo del querosero o de la leña la estufa leña hoy se ha convertido en un artículo de lujo además de que ya casi no hay leña y está prohibido tocar los bosques felizmente pero si todo eso mira en San Vicente vos sabés por qué vino la empresa árabe a San Vicente tuvieron una reunión conmigo antes de decidir la inversión y yo les garanticé que estábamos en condiciones de darle toda la energía que necesitaran para eso EPEC hizo una inversión formidable que hoy costaría 50 millones de pesos en la chuta 148 con un transformador de 20 megas no sé yo no entiendo qué significa eso y le garantizamos que íbamos a llegar con el gas natural que eran las dos cosas que ellos necesitaban tienen las dos cosas tienen la nueva línea de alta tensión hasta hasta San Vicente con toda la energía que necesitan y además tienen el gas natural en la puerta y ya están conectando haciendo la conexión interna del gas esa empresa hoy ya tiene 85 puestos de trabajo directos y cuando vos le sumás los puestos indirectos de trabajo son casi 200 a eso sumale los miles de camiones que van y vienen que cargan la alfalfa para ser exportada a Arabia Saudita y cada camión que viene para en nuestros hoteles comen nuestros restaurantes compran cosas acá esta es la forma de activar la economía y esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que lograr en Dolores porque dicho sea de paso ¿cómo puede ser que San Vicente tenga un complejo turístico que lo haya metido en el circuito turístico detrás de la sierra y nosotros que tenemos el río a dos cuadras no hayamos hecho nada para que los turistas se queden aunque sea un par de días en Villa Dolores y esto a quién le corresponde doctor porque se habla mucho de esto del río si le corresponde a Dipas finalmente ¿cuál sería la posibilidad de trabajar en este sentido y explotar el río como usted lo define? al gobierno local naturalmente si vos querés hacer a ver ¿quién crees que hizo el Guasmara? ¿un ángel de la guarda o el Quique Cébola? pero mucho se habla de esta situación de que de que deben tener no, no, no en esto no no, no en esto no hay desprevenido en esto no yo no admito que nadie en esto sea el que no sabe vos cualquier inversión turística la tiene que promover el gobierno local naturalmente si vos querés ¿quién crees que hizo el complejo de San Vicente? lo hizo el municipio de San Vicente con ayuda de la provincia en plata y acá es lo mismo nosotros tendríamos que tener en Villa Dolores un complejo turístico en piedra pintada con una avenida costanera que es nuestra propuesta convertida en un parque lineal que llegue hasta la boca del río por ejemplo o que llegue hasta el barrio balneario también aquí sí, sí, sí ¿no es cierto? y entonces vos cuidás el cielo sauces lo ponés en valor lo convertís en un verdadero parque evitás que nadie vaya a tirar basura a hacer a cortar árboles a hacer daño porque lo ponés en valor lo cuidás lo protegés lo convertís en una alternativa turística y el turismo no sumaría porque la gente que viene de turismo no tenés que pensar solo que se queda dos noches o tres en un hotel comen nuestros restaurantes van nuestros bares compran nuestros comercios vos tenés un complejo turístico tenés el que vende las entradas en el balneario el que acomoda las autos el que corta el césped el que atiende la cantina se genera un movimiento y así se generan los puestos de trabajo no hay otra manera de hacerlo y esto es lo que hay que lograr en Villa Dolores y esta es nuestra propuesta concreta nosotros estamos enclavados exactamente en el medio del cocedor de los come chingones de la sierra de come chingones vos tenés Merlo y tenés en la otra punta Mina Clavero son 100 kilómetros Villa Dolores está a 50 kilómetros cada uno al medio al medio ¿cómo puede ser que no tengamos una oferta para atentar a la gente que viene a Turismo a que se quede la pregunta que yo me hago la misma pregunta que yo me hago dos o tres días bueno este es el gran desafío y es una de nuestras propuestas centrales de gobierno si nos toca gobernar la ciudad incorporar Villa Dolores al circuito turístico porque es una forma de crear trabajo la gente en Villa Dolores tiene que sufrir todo tipo de humillaciones para conseguir un puesto de trabajo y aún así no lo consigue entonces tenemos que incorporar tenemos que crear fuentes de trabajo en Villa Dolores nuestro plan de viviendas que de eso podemos hablar si ustedes quieren también va a ser un mecanismo de crear fuentes de trabajo la construcción de viviendas genera muchísimo muchísimo trabajo me demanda de mano de obra el parque industrial ni siquiera lo han terminado de lotear antes la excusa era que no tenía gas natural le llevamos el gas natural por un acuerdo que hicimos con el intendente Juan Pereira hicimos un gasoducto que va desde la chuta 148 hasta la puerta del parque industrial y en la puerta pusimos una planta reductora de presión pero querés que te diga ni siquiera han terminado la subdivisión hoy un empresario viene al parque industrial quiere comprar un lote no le pueden dar escritura vos me escuchás lo que te estoy diciendo quien puede venir en esas condiciones además por qué va a venir si no hay nadie que lo vaya a buscar nadie que vaya a decirle mire usted fabrica qué sé yo chapitas para las botellas venga Dolores nosotros le vamos a capacitar el personal le vamos a eximir el 100% de la tasa de industria vamos a trabajar con la provincia para bajarle ingresos brutos venga vaya conozca mire acá tiene la propuesta nadie está haciendo eso por qué crees que van a venir no hay nadie vos crees que hay alguien en este momento seduciendo empresarios para que vengan a crear trabajo en Villa Dolores me gustaría y me encantaría si hubiera alguien que me lo cuenten pero no hay nadie esto se logra así nosotros lo hemos hecho así en la provincia por qué crees que la Nissan vino a Córdoba cuando se mataban desde la General Motors de Santa Fe para llevarla a Rosario por qué crees que las empresas de low cost están instaladas en Córdoba por qué crees que hoy somos mira te voy a poner un ejemplo concreto quien hubiera pensado hace 15 20 años que Carlos Paz lo iba a pasar a Mar del Plata en oferta turística de espectáculos de diversión cultural artística te hubieran dicho vos estás loco Mar del Plata es Mar del Plata lo liquidamos hoy tiene más oferta Carlos Paz que Mar del Plata y por qué ocurrió eso porque hasta tenemos mar nosotros acá en Mar Chiquita porque un sí claro que sí porque un gobernador que se llamó José Manuel de la Sota se reunió con los productores porteños y le dijo señores si ustedes vienen a Córdoba le vamos el 100% de los ingresos brutos se los sacamos una sola condición las producciones la mitad de los empleados que tomen tienen que ser cordobés y la municipalidad de Carlos Paz le hizo una oferta especial por pero acá no acá le cobramos el ¿cómo se llama? el bordero le metemos la mano bueno y esto posibilitó que Carlos Paz se convirtiera pero fue una política no me entendés lo que te quiero decir no es que a los empresarios de teatro un día dijeron che ¿por qué no vamos a Carlos Paz? no lo fuimos a buscar les ofrecimos ventajas comparativas hicimos una ley hicimos una ley en la legislatura para darles garantía de que esto iba a seguir y de que era hacer un provisimo una ley para darles garantía ¿y qué pasa en Villa Dolores doctor? ¿por qué no está pasando eso? qué sé yo nosotros creemos saber qué es lo que hay que hacer para cambiar las cosas en la ciudad vamos a ver si la gente nos da la oportunidad le da la oportunidad a Cristina doctor se nos acaba el tiempo sé que tiene otros compromisos con los colegas quiero que me diga en tres líneas ¿de qué se perdió Villa Dolores en estos tres años de gestión de la intendente Gloria Pereira porque cuando usted menciona obras que han llegado y que han marcado la diferencia como ha sido la presidente Perón el gas natural la piedra pintada ahora me da lograr la autorización para hacer cada una de esas obras que mencionás fue un parto hasta hicieron una ordenanza ridícula ¿querés que te diga qué les preocupó a la municipalidad? que pusiéramos un cartel que pusiera un cartel que está obligado por ley a poner un cartel bueno le mandaron una carta documento al presidente Vialidad que sacara el cartel de la medalla fíjate vos las cosas en las que están y bueno le mandaron una carta documento diciendo que tenía que sacar el cartel ¿qué se perdió? y se perdió de tener cloacas terminadas por ejemplo porque no hubo una sola propuesta de este municipio con un programa concreto con un proyecto concreto para terminar las cloacas nosotros tendríamos que tener las cloacas lo malo es que los miles de millones de pesos que el gobierno provincial dispuso para hacer obras de cloacas en el interior han sido asignados ¿qué se perdió? acabamos de inaugurar un polideportivo formidable en Jesús María para ponerte otro ejemplo que financió la provincia trajimos plata para terminar la terminal de ómnibus nunca pusieron un peso suspendimos el envío de recursos qué sé yo la falta del aislamiento la falta de mira yo hace nueve meses te voy a dar una primicia absoluta a pesar de que se ve enojado cólica de que no sé si te lo merece mira hace nueve meses en agosto sí un poco más de nueve meses Villa Dolores cumplió 100 años de declaración como ciudad yo vine porque soy legislador del departamento pero además vine como vicegobernador a cargo en representación del gobernador trajimos un cheque de un millón de pesos de regalo y además la oferta de un sistema de video vigilancia integral con una central de monitoreo que ni siquiera tenía que poner el personal la municipalidad porque se lo hace la ¿qué pasó con eso doctor? y yo también te pregunto a vos que vos sos más amigo del municipio que yo así que vos debes tener más información que yo no sé pero te voy a decir lo que vamos a hacer a ver cuénteme eso lo vamos a poner directamente está la decisión tomada la semana que viene empezamos la obra y ponemos porque no hay ninguna ciudad del tamaño Villa Dolores en la provincia que esté sin sistema de videocámara lo he dicho más de una vez no hay reclamado bueno y vos qué sé yo porque no está a disposición se lo puse mira casi en el mismo tiempo se lo ofrecimos a Évora en La Rosa hoy el Quique mira por la televisión todo el movimiento todo el movimiento pero en un mes lo tenía funcionando está bien bueno esas son las cosas que yo creo que que Dolores perdió y que las perdió en serio ¿y usted cree que no se debe seguir perdiendo el tiempo? no yo creo que no creo que me parece que ¿qué ha pasado con otro intendente esta situación digo donde institucionalmente digo una representación no nunca eso me iba a preguntar no nunca nunca ¿y por qué cree que? no no lo sé creo acá hay gente que malintencionadamente trata de instalar la teoría de que hay una pelea para que haya una pelea tiene que haber dos que quieren pelear yo nunca he querido pelear con nadie me he puesto a disposición en público en privado por los medios de comunicación por la radio por el diario siempre a disposición yo lo que creo que acá la intendenta o los que la asesoran le dijeron si vos querés crecer políticamente y convertirte en un líder te tenés que pelear con todo te tenés que pelear con tu papá te tenés que pelear con el doctor González te tenés que pelear con todo para que y probablemente eligió ese camino pero nunca hubo una pelea nunca para que haya una pelea tiene que haber dos que quieren pelear yo nunca en mi vida he peleado con nadie nunca jamás en las épocas de campaña nos sacamos los ojos por cada voto pero después al otro día hay que dar vuelta la hoja y hay que trabajar todos juntos para que el pueblo porque en realidad detrás de la decisión de cada decisión de alguien que gobierna en cualquier nivel hay mucha gente y eso es lo único que no se debe perder ¿querés que te ponga otro ejemplo? la provincia decidió hacer un aporte para todos los festivales el municipio no lo quiso recibir al cheque y bueno yo creo que hay una decisión que se tomó en un momento dado no, nosotros vamos a seguir este camino de no atenderle la puerta digamos al gobierno o a quienes de alguna manera representan con el gobernador hemos venido a inaugurar obras para la ciudad la presidente Perón la planta el gasoducto al parque industrial que es de la municipalidad al parque industrial con la planta reductora el municipio no estuvo el gobernador no entendía nada claro no es cierto pero yo creo que hay que es una etapa que hay que superarla y de acá para adelante tenemos que pensar en que Dolores merece más progreso más viviendas más fuentes de trabajo sería muy triste doctor que a ver vamos a suponer que continúa Gloria Pereira y continúa Jovenes Quiret sería muy triste que sean cuatro años más vividos de esta manera va a depender de la gestión local lo que yo no creo es que siga Gloria Pereira yo creo que vamos a ganar la elección y que Cristina va a ser una intendenta que va a marcar una historia en Villa de Valores de verdad te lo digo porque la veo con la fuerza con las ganas con la convicción con la pasión que trabaja y con la puerta abierta en el gobierno es incansable cuando nos sentamos con el gobernador Schiaretti los tres en el despacho del gobernador el gobernador le dijo Cristina Cristina le explicó los grandes lineamientos de su plan de gobierno y le dijo Cristina te voy a dar un consejo ponete ya a trabajar en los proyectos porque cuando uno asume el día uno de la gestión tiene que poner las cosas en marcha porque cuatro años pasan muy rápido eso es muy cierto y es más el gobernador dijo que él lo aprendió esto en su segundo mandato porque el primero se le pasó rápido como él sabía cómo era la cosa la verdad que cuando llegamos al gobierno en el segundo mandato de Juan estaban todos los proyectos listos empezaron había que accionarlos entonces que hemos hecho con Cristina después de la reunión con el gobernador nos hemos ido reuniendo uno por uno con todos los ministros de las distintas áreas de gobierno por ejemplo es un secreto a voces todo el mundo lo sabe en Villa Dolores el EINAT está colapsado no puede ni darle agua a las casas que ya están construidas no hay ni para pensar que se pueden construir nuevos barrios hacer nuevos loteos en los días de calor la gente de los barrios periféricos ni siquiera las casas que están hechas les alcance el agua bueno es un tema a resolver claro y nosotros hace 15 días tuvimos una reunión con el ministro Fabián López y su equipo en el despacho del ministro Fabián López para analizar la situación del agua potable en Villa Dolores y cuáles son las alternativas a futuro para resolverlo si nos toca gobernar la ciudad si a Cristina le toca gobernar la ciudad después de fin de año porque ese es un tema que no se ve mucha gente no lo ve pero un problema grave para Villa Dolores no tenemos agua no hay más agua potable mira para hacer el loteo este que largamos el loteo en base a las acacias tenemos que hacer una planta potabilizadora propia en el terreno porque no hay agua no hay agua es millonaria la inversión que se necesita doctor participó gente de la INAT en esa reunión que usted menciona con el ministro no no porque fue una reunión nuestra para formular un proyecto y una propuesta y analizar alternativas nunca nos pidieron de la INAT tampoco por lo menos a mí nunca me pidieron nada ¿encontraron la factibilidad a corto plazo doctor para estas viviendas que se quieren hacer acá? perdón digo si encontraron la factibilidad de agua para resolver buscarle la vuelta para esas viviendas lo primero este es un tema que la provincia lo estamos definiendo nosotros tenemos pendiente una obra propuesta que es una gran planta potabilizadora directamente en el dique de la viña con una toma sobre una toma flotante en el dique y la potabilización bombearlo hasta los hornillos y desde los hornillos distribuirlo por gravedad a todo traslacier esta es una alternativa y traer el agua potabilizada directamente la otra si esto no se puede concretar lo vamos a tener definido ante fin de año pero hay que cambiar la conducción del LEINAT el LEINAT es una empresa que no ha tenido la más mínima previsión de expansión de servicio la gente que conduce cuando vos conducís una empresa de servicio y vos decís tengo mil abonados dos mil abonados cinco mil abonados vos tenés que pensar que la gente sigue naciendo en Villa Dolores también se mueren pero son más los que nacen que los que mueren entonces tu población tiene un crecimiento que se llama crecimiento vegetativo y vos sabés que vas a ir necesitando más agua acá nunca se tomó una previsión para ampliar los servicios entonces llega un momento que la empresa se colapsa no puede dar más agua ¿por qué? y no tiene reserva mira la gente tuvimos una reunión con la sociedad rural la gente de la comisión de Segante me decían que lo del LEINAT le pedían que le compraran una compuerda para no sé qué porque no tienen no hay recursos yo no creo que una empresa sobredimensionada en personal mal administrada que no sincera las tarifas no sé cómo manejan lo cierto y lo objetivo es que una empresa colapsada que no puede dar más agua y que no tiene un mango de reserva financiera entonces todo eso hay que repensarlo estudiarlo bien y planificarlo en el tiempo y planificarlo y eso es lo que estamos haciendo por si nos toca gobernar doctor la vamos a seguir en cualquier momento lo último en dos líneas usted también habló que se pensaba y se proyectaba una ruta alternativa por esto de los camiones ruta 14 el tiempo que se pierde para llegar a Mina Clavero está el proyecto está ya en la legislatura de Córdoba enviado por el gobernador Schiaretti el proyecto de expropiación genérica para la construcción de esta ruta ¿por dónde sería? el trazo fino definitivo no está concluido porque eso se incluso se después se va trabajando sobre terreno pero lo que sí sabemos bien es a dónde nace Mina Clavero y a dónde sale acá en Mina Clavero la obra nace el camino nuevo nace cuando vos venís bajando hacia Villa Dolores antes del control provincial de policial un par de kilómetros antes hay una curva grande a la derecha bien amplia está más o menos dos kilómetros antes del control policial cuando uno viene de Córdoba bueno en lugar de de hacer esa curva a la derecha el camino sigue derecho cruza directamente y sale entre Nono y Arroyo de los Patos pasa al norte de Nono cruza obviamente el río de los Sauces después sube la sierrita esa que hay arriba de esa sierrita y como una como una meseta es llano es fácil de seguir y baja de este lado ya entre la boca del río y piedra pintada y va a salir en realidad cruza la ruta a las tapias entre el aeropuerto y las tapias sería exclusivamente para el tránsito pesado no no para cualquiera para cualquiera para cualquiera lo que pasa es que no atraviesa ningún pueblo entonces vos no tenés el tráfico doméstico no tenés el vecino de las tapias que va hasta La Rosa a comprar el pano la carne sería alternativo una ruta o el turista que le gusta venir y ir sacando fotos van a cuarenta viste que vas a comer la uña porque va un auto adelante en verano y va sacando fotos y tiene todo el derecho el mundo entonces lo que necesitamos es una ruta o usted te enganchá un camión de esos gigantes que van a veinte kilómetros por hora subiendo y te lleva quince veinte minutos atrás bueno la ruta sale entre entre el aeropuerto y las tapias bien y sigue derecho y termina en la rotonda de la avenida de circunvalación ah bien porque la idea es que la gente que viene por el camino de las altas cumbre y que no viene a Villa Dolores sino que va a Villa Mercedes a Merlo a Cuyo a Mendoza a San Juan no tenga que entrar a las avenidas nuestras de Villa Dolores y salga derecho a la avenida de circunvalación y de ahí tome el destino porque es importante definir rápidamente esto porque lo que hay que hacer rápidamente es expropiar la entrada y la salida al medio no porque un kilómetro más allá un kilómetro más acá no hay construcciones ahí lo único que hay que tener cuidado de no destruir el bosque nativo no destruir riquezas arqueológicas etcétera eso se se estudia pero sí es importante porque si nosotros no lo hacemos rápido cuánto crees que va a tardar en que esta salida que hemos encontrado entre el aeropuerto y las tapias se construya todo claro es cierto vos te acordás lo que era el camino a Dolores entre Dolores y las tapias hace 20 años no había nada no había nada era campo hoy es todo urbano bueno ni te cuento lo que pasa a la altura de Nono donde la cantidad de loteos construcciones que se hacen por día después es muy difícil hacer una ruta porque cada metro que vos tenés que expropiar cuesta fortuna pero además te demora años porque cada propietario que no quiere que le demuelan su casa y que pase un camino por ahí se presenta a la justicia con un recurso de amparo y eso te va demorando años y años y años entonces por lo menos la entrada la zona de Nono digamos entre Nono y Arroyo y Los Patos y acá la zona entre el aeropuerto y las tapias hay que definir rápido hacer la expropiación y hacer la reserva para que el día de mañana nosotros podamos completar la ruta sintéticamente doctor como están en la provincia en cuanto al tema de elección va a haber interna en algún momento interna ya no 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 hay Unión por Córdoba está muy ordenado pregunta nos manda la fórmula dígame la fórmula no nadie la sabe la va a resolver el gobernador bueno yo tenía un nombre se lo dije hace mucho no pero no no está definido de verdad no está definido el gobernador no es una cosa que vaya a resolver él yo tengo yo tengo la fórmula no sé si está oficializada pero para mí es la hija del ex gobernador no no eso casi me animo usted me dijo lo mismo con Cristina Vidal me dijo que no iba a ser la candidata bueno pero después la realidad indicó que era la única que nos daba chances ciertas de ganar doctor muchas gracias por la visita no gracias gracias a ustedes muchas gracias señores el doctor Oscar González hablando de estas obras importantes del gobierno de la provincia de Córdoba